¿Qué tal, amigos? A todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos, como digo, a esta novena jornada de la Kings League. Partido por el liderato entre Porcinos FC y Ultimate Móstoles. Un partido tremendo, el que vamos a tener a continuación. Espero que todos los que estáis subidos a la Porcineta vengan y vengáis a ver el partido, porque va a ser muy divertido. El once por lo que veo será Segovia bajo palos, central es Tichero, Raúl Lau. Medio el campo para Hugo Freyles, Pinoza y José Luis Blanco. Y arriba… Quiliano Norato. Se queda en el banquillo David López. Y vamos a ver si José Luis Blanco puede volver a marcar gol. Lleva cuatro goles en Liga, pero creo que son dos o tres semanas en las que José Luis no ha marcado. Incluso te diré a Marcos que ha jugado menos de lo habitual. He visto a José Luis Blanco que algún partido… Bueno, pues ha estado en 15 minutos como mucho. La presión arriba es buena, el Raúl es bueno. Viene Espinosa, puede ser el primero. ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo empieza Porcinos! ¡Cómo empieza Porcinos FC, presión arriba, robo de valor y buscaba la escuadra, perdón, Javier Espinosa, que por cierto, el otro día había un dato, uno de los máximos asistentes de la liga. Cinco asistencias que lleva Javier Espinosa, dos goles que lleva Espinosa, que fuera de los goles y asistencias, que no está mal, dos goles y cinco asistencias. Es un jugador que aporta muchísimo, Marcos. Balón a la banda para José Luis Blanco. Esas pérdidas son criminales. Esas pérdidas son criminales. Viene Ultimate Mosto, les la pone… No hay nada. Balón de Espinosa, sale rápido Porcinos. Viene Hugo Fraile, la protege Hugo, la protege el once. Hugo viene atrás. Viene Gabriel. Gabriel abriendo para Espinosa. Para el de Talavera. Espinosa, Espinosa, Espinosa. ¡Qué bueno eres! ¡Pero qué bueno eres, Espinosa! Casi marqué un gol antológico. Javier Espinosa se fue con la diestra. Se fue con la pierna buena y le pegó duro abajo. Segundo disparo de Javier Espinosa y los dos han ido con un peligro tremendo. Viene Kiliano Norato. Balón para Espinosa. ¡Ay, ay, ay, ay! Espinosa lo que intentaba. El pase picadito. Cuidado, porque sale con todo Ultimate Mosto, les… Juanma, Juanma, Juanma… Gol. Gol de Juanma. La salida de Juanma, el disparo abajo y el gol. Cómo ha salido Ultimate Mosto, les… Ha salido con todo. ¡Qué golazo de Juanma! Poco se puede hacer al palo de Segovia. Parecía que iba a cruzarla, seguro. Ay, qué lástima, eh. No la saca Segovia de milagro. Espinosa. Vamos atrás, va. Balón atrás para Raúl Lao. El 4, Raúl Lao. Le puede pegar, le pega a Raúl. Arriba. Creo que no tocó el portero. Arriba, arriba. Balón arriba, se animó el 4. Tiene buen disparo este hombre. Tiene buen disparo este jugador, Raúl Lao. Va a jugar Ultimate Mosto, les. Juanma, la pone arriba. Para Sergio García, que no se gire. Raúl Lao recupera la que acaba de salvar Segovia. Pero cómo ha llegado tan fácil, no me lo puedo explicar. Vaya parada, tú. Para evitar el segundo… Falta, falta, falta. ¿Qué ha pasado? Se ha comido, creo, el uno contra uno Raúl Lao. Pero luego el pase ha sido muy fácil, ¿no? Sí. Consigue sacar el balón para Fichero, pero Guti está atento para salir. Va. ¡Uf! El balón yo creo que no ha dio nada, ¿no? Para mí es falta, sí. Sí. Para mí es falta. Van los dos al balón, pero no va con tacos. Vale, va con el pie recto. Juanma, pies que entre. Sin problema. Piden Bar, ¿eh? ¡Uh! Piden Bar, el Ultimate Mosto, les. A ver, roja seguro que no es. Pero, a ver, Piden Bar, pone una roja. No, porque para amarilla diría que no se puede pedir, ¿no? Diciendo que reclaman que es roja. Vale. No, ¿tenemos otra? Vale, vale. Nada. Nada. Falta, sin más. Claro. O sea, si pides Bar en una falta, es con una agresión. Entiendo que pides la roja. Yo no creo que puedan convertir la roja en amarilla. ¡Fichero! Bien, Kilian. Bien, Kilian, ahora. Bien, Kilian, ahora le pega nada. Balón para el portero, pero bien, Kilian, ganando la posición y pegándole. Mucho cuidado ahora con Sergio García. Mucho cuidado ahora con Ultimate Mostoles en el uno contra uno. Ojo, que acaban de avanzar líneas. Bien, David ahora. Se la quiere llevar. Madre mía. Madre de Dios. Qué madre mía. Madre mía. Hugo Fraile, también en medio. Vuelve a jugar porcinos. Viene Hugo, viene Hugo. Arranca. Otra vez la roba a Juanma. Era buenísima, ¿eh? No, no, nos la están leyendo. Era buenísima. Nos lo están leyendo todo. Viene Juanma, Juanma, Juanma abriendo. Otra vez, Segovia. Hay que venir otra vez a la contra. Vamos, David López. No lo pares. Va rápido, rápido, rápido. No lo pares, David. Viene el 23. ¡Viene el 23! ¡Fuera! Viene el 23. ¡Fuera David López! Guti con el saque de banda. Buscando el balón al segundo palo. Nada. Balón arriba. Muy complicado ese remate. Puerta, va. Salimos rápido. Hay una disputa ahí. David López, Hugo Fraile. Balón para Espinosa. Espinosa viene. El uno contra uno. ¡Espinosa! Pena, que pena. Buscaba el palo a largo. Espinosa, que se está animando. Y cuando tiene rango de tiro, ahí va. Están más que autorizados. Gabriel… Fichero, Gabriel. Para Uri Pons. Uri Pons. Recibe Uri. Para Hugo. ¡Uri! ¡Ay, qué buena! ¡Va! ¡Vamos! ¡Bien, Hugo! ¡Ugo, Hugo, Hugo, Hugo! ¡Ugo, Hugo, Hugo! Y gol, 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 gol de Porcinos. Le puso un pase tremendo el delantero. ¡Qué pase de Uri Pons! ¡Definición de Hugo Fray! ¡Le tocó el portero! ¡Pero no fue suficiente, eh! ¡Pichichi de Porcinos, Marcos! ¡Siete goles! ¡Arma secreta! De Juvenal. ¿Qué es esto? No lo sé. Gol doble. Gol doble. Gol doble. Bueno, bien. Durante la carta del presidente se para. Se suspende la carta. Será para la segunda parte. Claro. De los dos minutos... Claro, claro. Yo creo que Juvenal ha tenido en cuenta que ahora se saca la carta de la liga. Y ahora piden la arma secreta los de Ultimate. No, pero si es carta del presidente. Sí, sí, pero le han apretado, eh. Tres contra tres. Cuidado. Hoy es el día del tres para tres. Tres contra tres y… Sí, pero el arma secreta de Ultimate Móstoles no se puede activar. No. Pero si no ha salido la pelota. La tienen apretada y entiendo que le va a decir… Que para la siguiente. Que para cuando empiece la siguiente. La pelota es de Porcinos, por cierto. Y nosotros vamos con Hugo Fray de Espinosa. ¡Vamos, chicos, va! ¡Vamos a ver ahora, Segovia! Qué pena. Qué pena. Y encima no ha tocado el techo. Encima no ha tocado el techo. Para mí ahora igual tendría… Que salir Fichero. Que salir… ¡Ey, ey, ey! Buena, 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 buena! Ojo, porque me lo he quedado de Arche, Arche, solo ante el guardameta, Archeeeeee! Pero… Uy, espera, que están protestando. Segovia está protestando mucho. Bar, bar, bar. Vamos a pedir el bar. ¿Qué ha pasado? Arche, que solo ante el guardameta sabemos que… Se está quejando mucho. Lo que yo creo, sin enterarme de nada, es que creo que en el cambio no le ha dado bien la mano o algo así. Cambio mal hecho. Cambio mal hecho. Cambio mal hecho. Cambio mal hecho. Hombre, yo creo que es clara. Sí, sí. No sé, Gobi ha salido, pero vamos. Sí, en cuanto han hecho el cambio… Sí, sí. No hay gol, no hay gol. No hay gol. El cambio está mal hecho. Ha salido un tío en mitad. Hay un cuarto árbitro en la banda que solo mira esto. Fraile con la derecha. El deja el balón de nuevo para Spinoza. Spinoza otra vez con Fraile. Tiene a Fichero al pie. ¡Aguro que roba a Uti! ¡Uti se va a dar a portaría! ¡Gol! 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 ¡Ultimate Bosteles! Es que no sé, cada día es una polémica espectacular, tío. Venga, va, vamos a por el 2-2. Va. Barón para Hugo Fraile. Spinoza. Spinoza. ¡Espinoza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Va! Venga, va. Hay que aguantar esto, ¿eh? Como sea. Y Juanma con Álvaro Arche. Arche hacia atrás. Con Aleix. Con mucha paciencia y que no se les acabe el tiempo. Juanma. Juanma de nuevo con Aleix. Les están hundiendo. Ahí va Arche. Gol. ¡Joder, Moshe! ¡Qué bueno que es! ¡Joder, Moshe! ¡Qué bueno que eres! ¡Qué bueno que eres! Bueno, se acaba ya, ¿no? Me imagino. A ver si deja otro. ¡Madre de Dios! ¡Tres-dos! Tres-dos. Al descanso. Tenemos valor doble ahora de goles. Sí. Va a empezar la segunda parte. Valón de Porcinos. Arma secreta de Ultimate Mostoles. Nosotros tenemos valor doble de goles. Su vuelo se está animando a todos. Claro, diciendo… ¡Va, por favor! Si marcamos, nos ponemos por delante. Vamos, Spinoza. Va, si marcamos, nos ponemos por delante. Vale dos. El gol. Valón de Javi. Valón para Javi. Ojo al disparo. ¡Córner! ¡Va, va, va! ¡Córner! No, ¡Córner! Ah, el tiempo nos separa mientras saca la carta. Debería, ¿no? Sanción. Pero el tiempo nos separa. Cuando saca la carta tampoco. Hugo Fraile fuera. Hugo Fraile fuera. Uy, espérate. Para mí, ellos tendrían que… No, 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 no. ¡Jose! En blanco. ¡Nooo! ¡Oh! ¡Oh! La ha sacado en la línea. ¡Ese va a liar dos! Este va a liar doble. ¡Hostia! Iba para adentro, ¿no? Me cago en su puta madre. Era gol, era gol. ¡Ah! Bueno, pues ahora calma, eh. Bien, Gabriel. Va, sale Hugo, va. Tres, dos, uno… Bien Gabriel. Oye, David López está roto dentro del área. Está lesionado. Sí. Está lesionado. Se la tiran fuera, ¿no? O páralo. No se puede mover. No, se ha roto, se ha roto. Encima era bocita. Pide el cambio, eh. Si un jugador está tanto tiempo tirado… No, pobre David, eh. Yo creo que está jodido, eh. Bueno, ojalá que no sea nada, porque imagínate ahora a nada de que acabe la temporada. Me cago en la puta madre que me parió, tío. ¡Sichero! Va, Javi. Raúl. Muy bien, Javi. Perdón, eh… Javi. Qué bueno es Javi. ¡Qué brazo! Es que es buenísimo. El partido de Javi Espinosa. Marcos, Marcos. Es que no me sale… Marcos, el pene fuera. No me sale ni celebrarlo. Porque estoy alucinando. Y gol, 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 gol. ¡Qué golazo! Hay que blindar a este chaval. Se va de uno, se posiciona… Toma, al palo largo. El partido de Javi Espinosa. Os voy a contar una anécdota de Javi Espinosa. Ha recibido estos días una oferta de un equipo de Primera División Europea y ha preferido Porcinos. Curioso. Uri… Uri, qué grande eres, tío. La que ha ganado Uri es tremenda. ¡Viene Porcinos! ¡No me digas esto, Marcos! ¡No me digas esto, Marcos! ¡La que ha tenido Hugo Fraile! Y otra vez Javi Espinosa buscando el hat-trick. No te lias. ¡Hugo, bien, Hugo! ¡Bien, Hugo y se va! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ay! ¿Estamos apretando ahora, eh, Marcos? Está Javi, está Javi. ¡Qué bien, Javier! ¡Pero Javier, lo tuyo! ¡Lo tuyo es una locura! ¡Noooo! ¡Pero que no! ¡Que va desnudo! Nuestra no, de ellos. Si, Raúl, llegas. Fuera juego. Fuera juego, ¿no? Para mí es fuera juego. Pide el VAR. ¡Eh, pídelo, pídelo! Pide el VAR, pide el VAR. Sí, lo pide, lo pide. Para mí es fuera juego, claro. Y no sé si sale ahí también. Para mí es clarísimo. Sí. Es claro, ¿no? O sea, yo desde donde estamos de la cabina, para mí sí, a ver. ¡Uy! Es verdad, que mi directo me hubiera parecido más claro. ¿Eso no se puede ver? Yo no sé si sale la pelota, ¿no? Yo hubiera mirado eso. Ah, que igual no, eh. Ah, para mí no era falta de juego. Sí, por sacar rápido. Nada, es balón. No, 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 no. No es nada, no es nada. Sí, sí, es pi. ¡No! ¡Qué mano! Lo tapan todo, tío. Lo tapan todo, tío. Se va, balón… Nada. Nos estamos llevando, eh. Propuesta. Luego… Está solo, tío. Sergio García… ¡Se rebaaaan! ¡Qué parada de Segovia! Vaya mano de Segovia. ¡Ay, qué parada! ¡Y hoy va a quedar gol, pero no hace Segovia! Va, que nos queda una, yo creo. Además, ellos lanzan todo el rato, hay que llevarse las segundas jugadas. ¿Quién revuelve Sergio García? ¡Muy bien! ¡Ojo, al centro, acierto! ¡Ah, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Joder, Sergio García, tío! ¡Qué jugadorazo Sergio García, la que acaba de hacer Sergio García, tío! Se da la vuelta… La llegada en su total de dinero está matando. Es que el pase es bueno, encima. Es que el pase es bueno. Es verdad que te van a entrar un poquito… Estos balones largos hacen… ¿Qué es esto? Pero es verdad que es de… Es de esos días que la sensación… Pero ¿qué acaba de pasar? No, que la hemos dejado con el pecho pensando que llegaba y no… Toti. Pero bueno, aquí es verdad que a la mínima que está… Te fue caer uno de la lagra, ¿eh? Buenísima. Se la quiere llevar el jugador 11, Hugo Fraile… ¡Mira, gol! ¡Gol! ¡Gol de Gabriel! ¡Vamos! ¡Pero a coger balón! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Va, va, va, chicos! ¡Va, uno más! ¡Qué golazo de Gabriel! ¡Boh! No sé qué reclamar. Ojo al añadido, eh, Marcos. El añadido, cuidado, eh. Yo añadiría dos, eh. Sí, dos va de haber. Suya, 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 suya. Dos, dos, dos. Sí, 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 me parece bien. Más no, pero menos tampoco. No, hombre, no es imposible. Venga, va, 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 chicos, uno más, va. Va, aunque sea una, va. Raúl. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy buen pasaje. Buena. No me lo puedo creer. Nos da tiempo a otra, nos da tiempo a otra. El campo es muy corto, va. Va, nuestro, 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 nuestro. Ajo esto. Va, 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 va. Va, va. Va, Javi, a zona de las tuyas. A ver la jugada de Javi Espinosa. Buscando a Fichero. Fichero se revuelve. No sabe muy bien qué hacer. Tiene que jugar para Javi Espinosa de nuevo. Espinosa tiene a Sergio García encima. Están todos atrás, tío. Tenían diez segundos, hay que hacer algo. Pero no da todo en defensa. Raúl lao la pierde. Última. Consigue despejar para la... Última. Chúatela tú, chuta tú. En la última. Tiempo cumplido. Vamos a ver y el árbitro pita. Joder, tío. Joder, tío. Va a pintar el dos exacto, eh. Bueno, es lo que hay. 4-5, la verdad. Derrota, chicos. Se lo merece Última. La verdad que han hecho un gran partido. Y bueno, hemos estado ahí. Hemos perdido 5-4. Segovia ha parado. Nosotros también hemos tenido estas opciones. Pase lo que pase, si llega en algún momento otro porcino Última, va a ser una auténtica locura.